No has cambiado la chapa. ¿Y la chapa de ella también la has cambiado? No, no has cambiado. ¿La de ella no la has cambiado? Ya, no la has cambiado. Entonces tú quédate ahí, yo no. Quédate ahí, yo no. Pero tú vas a tener un cerrajero. Ella me ha entregado a mí una llave. Búscate un cerrajero, búscate un cerrajero, gorrino. Búscate un cerrajero, gorrino. Ella me ha enviado a mí la llave. Tina, Agustina, saca tu llave y trata de abrir la puerta. Ábrela, abre la puerta. Abre la puerta con tu llave. Se rompe la puerta porque dice que como se rompe la puerta. Abre la puerta. Abre con tu llave. Confirma tú porque se cambió. Ahí está. Tu llave, con tu llave. Señor policía, no puede que... Señor policía. No, ya viene, ya viene. Tu llave, tu llave. No entra la llave. No entra la llave. Y dice que no ha lesionado la chapa. Señor, señor, señor policía. Señor policía, ¿cómo está policializado? Nada, que tiene ganado nada. Toda la casa está en juicio. Toda la casa está en juicio. No se deje sorprender. El 6 de julio es la audiencia. Es el 6 de julio en la audiencia. ¿Tienes tu documento? Acá está. Acá está la sentida. ¿Tienes tu propiedad? ¿Tienes tu propiedad? Por eso, no puede escuchar a una sola parte. No, por eso le estoy mencionando. No, por eso le estoy mencionando. Si el que está, si el que está, si el que está con eso, nada más. ¿Titulo de propiedad? Toda la casa y toda la casa. Demuestre. Demuestre que es su casa, pues. Demuestre que usted la viene de la casa. ¿Están en juicio? El 6 de julio es la audiencia. ¿Eres el de la prescripción adquisitiva de dominio? No tiene nada. ¿Es de toda la casa? No, no, no confunde. Es de toda la casa. Ya tengo una logicia del representante. ¿Por qué no hacen transporte? ¿Por qué no lo tienen? ¿No? ¿Por qué no lo quieren o no acá? De la comisaría de bisol. ¿No? Gracias.